¿Cómo se va a ir haciendo un truco? ¿Yo? ¿Yo soy haciendo un truco? Déjalo. Déjalo. Yo estoy acá, tranquila, con mi coctelito de camarón y veo que pasó un milagro. Potro se agarró los huevos y me está diciendo que vaya a platicar con él. ¿Vale a Potro? Voy. Oye, pero ven. No sé qué estarán pensando Potro y Karime, pero como son ellos puede ser lo que sea. O sea, desde una orgía hasta echarle mierda a alguna de las niñas. Sí, gracias. ¿Y bien? ¿Qué? No, pues. Yo creo que es momento de que alguien tiene que ceder en este pedo. ¿Sabes qué? Tenemos que hablar. El pedo no está bien. Al 100%. Creo que es momento de que mis compadres... Ah, yo estuvo bueno de peleas, y estuvo bueno de, te perdono, pero no olvido. O sea, ya, basta. Entonces, nos vamos a tomar este shot porque después tenemos que hablar seriamente. Más que gusto, me da como susto. O sea, Potro diciéndome que quiere hablar conmigo, él dando el primer paso. Ya, yo no planeo pasar otra vacación así de hueva, de que tú por tu lado y yo por el mío. ¿Crees que hemos estado así? Sí, güey, obvio. Estaría padre que fuera. Pues dime tú. Yo sé si era tú. Pues ya. O sea, ¿lo qué es? No se hable más. O sea, ¿lo qué es? Ay, tenemos que hablar porque quiero estar contigo como siempre. Eres el amor de mi vida. Te amo. Te voy a invitar a un lugar cabrón. Bueno, vamos a darnos un abrazo. Ya no me acordaba cómo era abrazarla. Así es como me gusta verla. Contenta.